y puedo entonces lograr aquí, activo aquí y voy a controlar el motor de forma manual al presionar aquí el motor debe empezar a girar y ahora mismo el de acuerdo al parámetro que está fijado aquí el me registra y me indica en pantalla que el motor actualmente está girando a mil 9.8 revoluciones por minuto a una frecuencia de 34.7 hercios con una corriente de 3.32 amperios si yo muevo acá el parámetro puedo lograr que el motor aumente de velocidad y puedo llevarlo al máximo de la velocidad que él puede girar que son mil 730 revoluciones por minuto en este momento la pantalla me indica que está en su máxima revolución es mil 730 a una frecuencia de 58.11 casi buscando la 60 y con una corriente de 3.43 amperios entonces lo que yo estaba haciendo con la palanca allá lo estoy haciendo acá con un parámetro de forma manual donde yo puedo reducirle la velocidad y puedo también invertirle el sentido de giro sencillamente detengo aquí el motor se detiene cambio aquí y lo vuelvo a arrancar y él debe haber invertido su sentido de giro y debe estar funcionando en sentido contrario ¿verdad? donde la pantalla aquí me indica cuando me aparece menos 40 en este caso el signo negativo me indica que el motor está girando en sentido contrario cuando no aparece el signo negativo me indica que el motor está girando en el sentido normal que él tiene y aquí mismo pues tengo la información en este caso en el ajuste para 1450 revoluciones por minuto entonces ese trabajo me lo permite o esto logro lo hace el variador de frecuencia lógicamente luego de todo un alambrado y una lógica de funcionamiento que se ha diseñado ¿en qué punto se transforma la energía que utiliza este simulador? el corazón el corazón del equipo es el variador de frecuencia este dispositivo que está aquí es tecnología del siglo XXI se ha logrado poder variar la frecuencia para controlar los motores y él funciona a través de parámetros él tiene alrededor de 99 parámetros diferentes que cada uno de ellos se va ajustando esto por ejemplo parámetro 10 marcha, paro, dirección parámetro 01 son las subdimensionamientos del parámetro 10 así mismo se puede brincar a otro parámetro el 99 el 98 etc o sea hay 99 parámetros diferentes que se pueden programar para que el motor opere por ejemplo si yo deseo en una línea de producción que el motor me gire a una revolución específica porque estoy transportando por ejemplo botellas de gaseosa yo necesito que esas botellas se transporten a una velocidad específica y que lleguen al punto donde se le coloque la tapa y que luego pasen a otra máquina que las coja y las vaya colocando en cajas todo esto se puede lograr a través de este sistema estos variadores de frecuencia son una maravilla otro punto de aplicación de los variadores de frecuencia bien importante hoy por hoy es la optimización del consumo de energía por ejemplo ellos se usan en los motores de los elevadores para que el torque que desarrolle el motor que eleva o que baje el elevador sea el torque exactamente necesario para la carga que tenga el elevador por ejemplo las escaleras eléctricas de los centros comerciales anteriormente giraban a una velocidad constante hoy por hoy todos pueden hacer la experiencia se darán cuenta que ellas están casi casi que no giran cuando no hay personas encima y en la medida en que las personas se van sumando sobre la escalera va incrementándose el par y la velocidad de las escaleras eléctricas son dos usos bien básicos de los reguladores de frecuencia el entrenamiento para el control de grúas pórticas ha sido beneficioso para los estudiantes de la universidad tecnológica pero que otros grupos se pueden beneficiar con esta tecnología si nos hemos concentrado más hacia los estudiantes del centro todavía no hemos hecho esa apertura tan grande hacia afuera porque decíamos que bueno primero los de adentro si hay estudiantes de la facultad eléctrica de Panamá y de otros centros que se han enterado porque este equipo gracias a Dios digo yo así nada más lo tenemos nosotros acá en Colón y están interesados en venir a formarse también con el equipo pero la la intención nuestra es en eso somos un poco celosos y queremos primero los de aquí luego que los nuestros estén formados entonces vengan los demás en ese aspecto si somos bastante celosos ¿Qué importancia tiene para los estudiantes el uso de este simulador para el control de grúas pórticas? Este proyecto que nos ha donado a mí nos ha sido productivo al estudiante para poder enfocarnos a la nueva tecnología de la industria pórtica que hoy día está en la demanda de los trabajos en la parte mía electrónica es un beneficio más porque es una nueva tecnología que hoy día muchos no lo sabían y se nos ha abierto las puertas hacia los puertos como estudiantes Son muchos los beneficios que reciben tanto estudiantes de la universidad tecnológica como los grandes puertos de nuestro país mediante el uso en la práctica de este simulador de grúas pórticas esto contribuye al engrandecimiento del sistema portuario la capacitación del recurso humano colonense al desarrollo de la provincia de Colón así como también aporta el fortalecimiento de las operaciones portuarias de todo el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!